Como si fuéramos delincuentes, ¡pum! La poli. Y hasta me habló en español, güey, bien cleneto. En serio, me dice, mira, ya me hiciste desencabronar. Y decía, no, qué mala suerte te tocó, chavo. Y fuiste a el bote. Y fui a la cárcel, hermano. Luis Cortés, alias Guayabuecas de Tepito, youtuber y narrador urbano de barrios folclóricos mexicanos. Hoy nos narra de sus choques culturales creciendo en el barrio Bravo de Tepito, emigrando a los Estados Unidos, terminando en la cárcel allá y después de más de una década, readaptándose a un país que casi ya le parecía desconocido. Y luego si trabajabas para ellos, güey, te pagaban un dólar al día, güey, o sea, los de la cárcel, güey. Llegué pelado, güey, a México, güey. Yo no sabía, yo tenía 10 años sin regresar. No sabía ya cómo era aquí, güey. Íbamos a ir esposados, güey, en el vuelo. Parte 1. Así Luis terminó en la cárcel en los Estados Unidos por una, desde mi punto de vista, ridiculez. A donde conseguíamos las visas de trabajo, quebró, ya dejó de existir la compañía y yo ya estaba en el gabacho. O sea, yo estaba ahí y dije, no, si me regreso ya no... Si regreso a México, no voy a tener la oportunidad de volver a regresar. Y pues no me gustaba, me espantaba la idea de pasarme ilegal y arriesgar mi vida. O sea, como ya había pasado bien y lo que se me hizo fácil fue, pues me quedo aquí y a ver cómo me va. O sea, venció básicamente tu visa y te quedaste. Exactamente. Ok. Eso fue lo que hice hasta que en el 2018. Ya. Fue que, este, en una redada que hicieron en... Iban por otra persona allá en Atlanta, por un conocido de mi familia. Estábamos en una fiesta y yo iba rumbo al trabajo a las 5 de la mañana y llegaron los camiones suburban y todo eso y nos cerraron a mi tío a mí en la mera carretera. Así como si fuéramos delincuentes, pum. La poli. Sí, sí, pero... O sea, no se ve... Así la policía. Y nos pusieron las luces, así no veíamos. Y yo pues dije, no, pues se han de estar confundiendo, han de buscar a alguien más. Ya. Ya. Y no tenía la idea porque ya llevaba un año en Atlanta. Ya. Como me había ido a estudiar actuación y hacer varias cosas diferentes... Sí. ...que no había en Nashville, pues fue así como me agarraron, güey. O sea, me agarraron y me estuvo preguntando el gringo en inglés. Este, porque mi tío es ciudadano, o sea, él tenía esos papeles y a él no le dijeron nada. Y a mí me decían, ¿por qué tienen licencia de Nuevo México? ¿Por qué tienen licencia de Nuevo México? Porque con mi visa de trabajo me dieron un número de seguro social y con eso no lo pude sacar. Era casi, casi como tener papeles allá, güey. Sí. Y me decía el gringo, ¿por qué tienen la licencia de Nuevo México? Pues nada más vengo a visitar a mi familia. Y así les... Me estuvo haciendo varias preguntas y no me podía sacar como la respuesta de, ¿estás ilegal? Sí. Y me dice, ya cabronado, y hasta me habló en español, güey. Bien cliente. Neto, ¿eh? En serio me dice, mira, ya me hiciste encabronar. Así español, mexicano, yo me imagino que lo aprenden acá. Ya me hiciste encabronar. Si no me dices la verdad, te voy a meter más acusaciones y todo. Ya vi tu récord en la computadora. Y pues yo ya cuando lo ve así, porque yo dije, y en eso yo le contesté, pero tú no puedes hacerme eso porque se había leyes. Tú, como policía, no me puedes hacer esa pregunta porque no eres migración. Me dice, oh, sorpresa, que me quita la luz porque yo no lo veía. Yo no lo veía, que me quita la luz y que se ve el ice, que es migración. Ah, pues ya dije, ya mamé. Y ya que le digo, no, pues, la enda sí estoy ilegal y todo. Ah, ¿qué te costaba decirme? Le digo, es que yo no sabía que eras migración. Me dice, bueno, va, te creo. Dice, solo por eso, y por decirme la verdad, te voy a dar la oportunidad de que te despidas de tu tío que agarres tu teléfono, tu efectivo, porque te va a hacer falta en la cárcel. Ya cuando nos suben a la suburban, me suben esposado, güey. Iba, nos cambiaron otra suburban que iba con él, que iban a buscar, güey. Y estaba, estaba así este, pues, conocido. Es el esposo de una prima, güey. Y me decía, ya ves, te dije que, que anduvias con cuidado, porque que tú eras la primera. Y le digo, pues ya, güey, ya valió madro, o sea. Y en eso me dice el, el de migración el que iba manejando. Era la mañanita, güey, apenas iba amaneciendo, güey. Y decía, no, qué mala suerte, te tocó, chavo. Dice, ya vi que ibas al trabajo, dice, y pues no tienes récord, pues estás ilegal, y en nuestro trabajo, dice, tenemos que llevar. Ya que me subieron a la suburban, estaba con el chavo que, que agarraron también, que es el esposo de una prima, es de El Salvador. Pero pues ya estaba más mexicano, que todo hablé igual que nosotros. Y ya cuando íbamos directo, a que nos llevaran allá, a la, ahora sí que al lugar de migración que hay en Atlanta, me venía diciendo, dice, qué mala suerte, te tocó, dice. Dice, no te, no, no te buscamos a ti, pero es nuestro trabajo hacer, dice. Los que encuentran, dice, y ahorita con las leyes, dice, no se pueden ir luego, luego, porque él, le venía diciendo el otro, yo quiero que me deporten mañana mismo, dice, yo no quiero pasar un día. Ya. En la cárcel y todo eso, dice, a mí, dice, ahorita ya no se puede, dice, con las leyes de Trump, son tres meses de rigor en la cárcel. Y fuiste al bote. Y fue a la cárcel, hermano. Y nada, es que yo pasé cinco veces, güey, porque estuve peleando para ver si me podía quedar, pero como no tenía nada que matar al país, güey, como un hijo, una esposa, güey, este, no, no, no se me hizo posible quedarme, porque no tenía récord criminal, o sea, mi delito fue haberme quedado más tiempo, güey, lo de, de la visa, porque ni crucé la frontera así, ilegalmente, pero. Te quedaste. Sí. Y eso, el Trump, porque dijiste que eso fue en el 2018, ¿no? Porque el Trump llegó al 2016, 17, ¿no? Ajá. Es que ya Bitlands estaba, pinche loco. Oye, y en la cárcel, ¿qué experimentaste ahí? ¿Qué, qué fue? Está gacho, güey, porque supuestamente le llaman cárcel de migración, güey, pero te meten a la del condado, güey, a la peligrosa. O sea, estás con los verdaderos gangsters. Sí, güey. ¿Tú con quién tenías que ir? Pues con los mexicanos, güey. O sea, te tienes que acomodar para ver con qué bando te vas, se podría decir con quién te conviene más. ¿Y cómo, cómo te enteras de eso? O sea, ¿yo, yo tendría que ir con la Arian Brotherhood, con los nazis, o qué pedo? Exactamente, güey. Aunque hables español así, no podría ir con la banda mexa yo. Exacto. No, a veces sí, güey, o sea, los blancos me harían algo si ven que un blanco está como cotureando con los mexas. Sí, güey. Sí, güey. porque sí digo que sí, sí fue difícil en ese aspecto y lo más traumante, güey, del primer día, güey, que llegamos, güey, es que te quieren, te quieren largo, o sea, te quieren dar, vas así llegando, güey, y esa no se me va, güey, de la mente. Me acuerdo que estábamos así, güey. Todos los latinos, bueno, estábamos todos los que íbamos a entrar, te dan tu, tu cobertor y tus, tu babero ese, güey, y dice, no te vamos a llegar con las camas, una pinche colchoneta bien culera, güey, y te das de cuenta que cuando dicen, pum, el custodio está acá, esperando, porque son puertas, así nada, se ve una ventanita, güey, y cuando vas a entrar así a la comunidad, ya, ya abren, güey, pum, güey, comienzan todos, güey, todos están en la, en las rejas, así todo, este, carne fresca, carne fresca, culero, güey, culero, al chile carne fresca, y te comienzan a jalar, esa vez hasta yo me aventé un tiro, dije, no, güey, al chile, yo muero con el culo intacto, dije, no, y me rifó un tiro, güey, y solamente así te vas a respetar, pero la, por ejemplo, los, los señores grandes, güey, si la suben, porque sí, luego les dan violín, güey, o sea, está culero, güey, está culero, güey, al chile, otra cosa, güey, la cárcel es cara, güey, cara, güey, una pinche sopa maruchan, güey, de vaso tres dólares, güey, una coca, güey, de medio, seis dólares, güey, no, güey, hasta era así como que ya estabas de, ya, ya te sentías millonario, güey. Está como, es más barato en Pulanco una Coca-Cola en la cárcel, que en la cárcel. Sí, güey, sí, güey, y luego si trabajabas para ellos, güey, te pagaban un dólar al día, güey, o sea, los de la cárcel, güey, un dólar al día, güey. O sea, seis días para una Coca-Cola. Sí, güey. Sí, güey, estaba así con los mexicanos y todo, güey, que son de Atrata y otros de Nueva York, de El Salvador también, saludos, güey, allá planta Georgia. Ya. ¿Y qué es la anécdota de la cárcel? Como, aparte de eso, de entrar, si ya estuvo bastante heavy, tendrás como otra que, que te gustaría contar. Hay, hay varias, pero la que más recuerdo con mucha felicidad es la que te voy a contar cuando salí libre, cuando llegaron por mí, porque teníamos ya broncas, ya estábamos peleándonos de bandas contra bandas, o sea, ya estábamos a, ya mi mente estaba en otro lado de como defenderme a sobrevivir, güey. O sea, ya me valía madre a donde fuera, güey, y todo ese, porque teníamos broncas. Incluso estaban con patrota tú y yo, güey, de nuestro lado, güey, un alemán bien altote, güey, pero moreno, güey. Sí, güey. Y los otros blancos, los de, los gringos nazis de Arian Brother, no hicieron nada? No, güey, o sea, era pues como más tranquilos, güey, esos güeyes como que, estaban acá, era más que con los musulmanes, güey, pero morenos o así, o como con los de la India, güey, era como los que teníamos más pedo, güey. Ya. Todo ese pedo, porque, el estrés en la casa servía de todo, güey, todo, no puedes ni hacer ruido, güey, o sea, porque todo está el estrés, güey, todos son unos, o sea, todo es de pelearse, güey. Entonces estabas ahí ya peleando, estaban peleando. Estábamos peleando, güey, porque, se estaban robando las cosas, o sea, algo heavy, güey, o sea, de todo ese pedo, y pues ya, nos cuidábamos entre nosotros, güey, las noches, cuando dormían unos, güey, los otros cuidaban, güey. Parte 2. Así es crecer en el famoso barrio bravo de Tepito. Mi guayabo, ¿cómo es crecer el barrio en México? Es maravilloso, puede ser como un arma de dos filos, carnal, tanto bueno como malo. Te explico por qué. Te explico por qué. En lo bueno, pues ayudas a vivir con, ante la adversidad te haces más fuerte, ya sea de cualquier tipo de, de gandallismo con la gente, pues de sobrevivir, más que nada es una, te haces como, este, genio para la supervivencia. ¿Cómo te adaptas, pues, cabrón? Sí, 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 o sea, de que, pues, la banda luego es bien, este, manchada, o sea, quiere agarrarte de barco, ya sea desde la primaria y todo, pues te enseñas a defender para los golpes. Ok, también. O sea, a fuerzas todo, la mayoría de los morros del barrio, sí tuvieron, este, que refarse un tiro, como decimos, o sea, pelearse en algún momento. Sí. Para parar el bullying que le dicen. Pues sí, es como, como cuando fuimos a Tepito una vez, tú me mostraste donde entrenan como los de boxeo, y había como mucha, mucha actividad, me acuerdo. Sí, 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 pues los morritos es así, este, y pues, y sigue todavía aquí, nada más, aunque te vean, güey, dicen, ¿qué me ves, güey? Huevos, ¿y qué? Pues va unas baizas, y ya, güey, ese es el motivo para, para darse la madre, güey, o sea, o sea, no necesitas más, güey, ni lo conoces, güey, ni lo has visto en tu vida, güey, desde morrito, pero nada más como que te vean, ¿qué me ves, güey? Aunque sea de la otra calle, ya con eso sale un tiro, güey. Ok, dijiste que es un arma de doble filo, ¿qué parte del filo es ese? Ajá, esa sería como la buena, podría decir yo, de que, de que te sepas defender, y la mala, es de que cuando vas a otro lado, por ejemplo, este, para buscar trabajo, y todo, ven tu dirección, ah, no, pues, porque te pito la Colonia Morelos, abarca dos alcaldías, la Venustiano y la A. Está cañón, ¿no? O sea, que todos los empleadores, vi como aquí te piden tu dirección. Sí, a mí sí me tocó mirar de prueba, que, llegaba a aplicar a algún lado, y hasta sea para un supermercado, y todo eso, y decían, ah, pues, de la Morelos, no, no contratamos a gente de ahí, porque, así de, pues, no me conocen, ¿no? Como, como puedes juzgar exactamente, que te voy a hacer algo. Ok. Y esa es la, la, ahora sí que, la desventaja también de, de ser del barrio. Ok. La mayor desventaja, eso es lo que, así que, y también otra, que también se va a hacer otro barrio, la mayoría que sí somos nativos de ahí, casi no decimos que somos de allá, porque luego, luego también sé que la gente se asusta, ¿no? Aparte que se asusta, otra, este, se corre la voz, y el güey que es más chingón para los madrazos, güey, te va a decir, ¿a poco si eres de Tepito, güey? A ver, vamos a pasarle, güey. O sea, güey, es mejor quedarte callado, güey, porque si no, si no, este, también te, y pues solo en un lugar ajeno, ahora sí, como decimos allá, en terreno apache, güey, en lo que llega a tu paro, te rajaron. Ni muy, una vez vi en un tiktok que decía, ni muy león, ni muy ratón, en terreno apache, es lo que yo vi en el tiktok, ¿sí o no? Sí, sí, como dicen en la cana, aquí domamos leones y panteras, y matamos leones a nalgadas. Es que Tepito tiene un montón de estos dichos, ¿no? Por ejemplo, uno leí cuando grabamos también ahí contigo, como los tepiteños, somos como los visteces, nacimos a chingadazos, o algo así. estamos vestidos a chingadazos. O a putazos, algo así, pues. Unas personas piensan que, ser del barrio es malo, dicen, no, yo le voy a echar ganas para, ya no estar en el barrio, y superarme, y vivir en un barrio mejor, y todo eso, pero, les digo una cosa banda, yo ya viví en otro país, y ahora sí que, no es el lugar donde tú vivas, sino, lo que tienes tú adentro, pero tú puedes ir a otro lado, güey, y decir, ah, no, aquí son bien amables, pero si tú eres, ojete o cabrón, pues va a ser lo mismo que, estando Tepito, güey, o sea, no importa de dónde sigas, a donde vayas, hay gente mala, hay gente buena. Sí. O sea, dirías, o sea, dentro de lo que entiendo, dirías, también se puede vivir bien en Tepito. Exactamente, este, yo cuando estuve viviendo en el Gabacho, este, también me encontré gente mala, y todo eso. Claro. Que, que eso y, y pues el, ahora sí que el, el estilo de superación, al principio que llegabas y dices, ah, no, ya salí del barrio, o sea, ya es mejor. Obviamente, siempre conocer lugares te genera más conocimiento, en cualquier tipo de aspectos, pero, no está de más también que en tu barrio, o sea, te sientas orgulloso de ser de ahí, porque, tenemos mucha historia. Ya. Pero te digo que esa es la competitividad, o sea, me haces como un don, dicen el don de Dios en una película de Tepito, pero, más que nada, lo que podría describir es como si fuera un superpoder, wey, no lo puedo describir bien, pero, si es un orgullo, wey, ser de Tepito, porque sientes que estás hecho como con algo especial, wey, para, para cualquier tipo de adversidad, wey, y sale así por eso, ha habido campeones de boxeo, mundiales, un montón. Es que me acuerdo cuando fuimos ahí por un vecindario, aquí le quemaron las patas a Cuauhtémoc, pero no a Flojón, ¿no? Así para que no dijera dónde estaba el loro escondido, y no rajó, o sea, no, sí, te dio mucha risa. Sí, pero, pues sí, y se siente como esa esencia, pues. La energía. Sí. Es que si es energía, se siente la energía en el barrio, y si tú llegas, se siente la energía, hasta cuando se acaba lo del triánguis, sientes cómo está la energía, o sea, como que, como que, o sea, de que hay historia, o sea, de que dices de los antepasados, como, viste, las vecindades viejas y todo, como que viajas por el tiempo, y dices, wey, está chido este lugar, y como que no pasa el tiempo, o sea, ya toda la urbanidad, pues ya es diferente, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser, Tipito, en cien años? En cien años. O sea, ya nos tripeamos. Sí, es de que ya no vas a existir. No, pero como unos cien años, o pon tú a, a unos diez o veinte años, pues, ya más turístico, porque está siendo, algo parecido como la Comuna 13. Sí. Orale. De que ya, o sea, ya sea más este, pues también hay todavía cosas malas, pero, ya mucha gente va a turistear, y eso es bueno, eso es bueno para los, para los este, para la gente que trabaja en el barrio. Sí, como la última vez, como llegó un compa de Alemania, y dijo, wey, quiero ir, no, y pues sí, pues ya, gracias a ti, ya no sabía a qué metro llegar, y sales, y pues caminas ahí, y tomas como, una de las calles principales ahí, y la neta, yo sentía ese día como casi un ambiente familiar, ¿no? Sí, y, estuvo, estuvo muy padre, y sí, no éramos los únicos turistas, por lo que vi, ¿sabes? Porque sí, mucha banda, así como, ya tiene como sus puntos a donde, quiere llegar, y, donde quiere como ver cómo es el ambiente, ¿no? con la comida también, las micheladas, ¿verdad? Subo, oh bebé. Parte 3. Choques culturales chambeando como jardinero mexicano en los Estados Unidos. Comentabas que, también me vías en el gabacho. Oh, sí, pues, la experiencia fue que, la razón por la que me fue al gabacho, pues, fue así, yo trabajaba y estudiaba, y yo veía, pues, me juntaba con bandas del barrio que siempre traía carro, por lo de la chava, así, así la vida en el barrio, como que el que, tiene moto y carro, pues, agarra a las mejores, nenas, ¿no? Y yo pues, y yo pues no tenía, yo trabajaba y estudiaba, y yo decía, ay wey, pues no tengo, y, y apenas iba, me fui bien chavo, me fui como a los 18. ¿18? Todavía iba a la prepa, creo a los 17. Yo me fui porque, mi papá este, ya estaba allá, o sea, fue un poquito más fácil, porque mi papá iba, me llevó, o sea, conseguí una visa de trabajo, gracias también a mi tío Mario, el hermano mayor de mi papá, él me la consiguió, y mi papá igual, y pues se dio las cosas, me la probaron, y me fui con mi papá, wey, a trabajar, wey, y, pues yo supuestamente, nada más iba a hacer este, lo de un bocho, porque yo quería un carro, para andar acá, pues, consiguiendo las morras, wey, en el barrio, pues andar, quedé dos años al principio, wey, porque pusiste un cabrón, primero tuve que pagar todo lo que me prestaron, claro, para eso, pero esa fue la, la razón principal, wey. O sea, ¿cuántas veces fuiste a los Estados Unidos? Al principio, este, fui, y regresé, cuatro veces, con visa de trabajo. Órale. Así de jardinero, fui jardinero allá, sí, de jardinero, yo era el que podaba, los arbustos y todo, íbamos a... ¿En qué estado? En el estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville. Madre, un chico de rednecks, ¿no? Sí, de esos con... Hello, buddy. Howdy. Ya, sí, exactamente. ¿Cómo explicarías tú, a la banda aquí en México, que qué son los rednecks allá? Rancheros. Rancheros blancos. Sí, son, este, sureños de Estados Unidos, que... Nashville, era muy bonito, porque era, ahorita ya se urbanizó más, pero era ciudad con montañas, estaba bonito, porque tiene muchos lagos, y ríos, y... ¿Y cuáles choques culturales experimentaste ahí, al llegar? Primero el idioma. Ok. No podía pedirle comer, o sea, llegaba un... Ah, ¿no hablabas inglés? Ajá, no hablaba inglés, me fui sin hablar, y llegaba y pedía, me da una number two, to go, y ya, güey, quién sabe qué me decía, güey, y luego me las daban, hasta con lo que no quería, pero yo decía, no, no hay pedo, güey, ya voy a comer, güey. ¿Y cómo aprendiste? Sí. Y todo fue porque, pues, ahora sí, de que cuando te pasa lo malo, tienes que agarrar lo bueno. Sí. Yo trabajaba así en la jardinería, y estaba con mi papá, mi papá hablaba un poquito inglés, y él me traducía todo lo que teníamos que hacer, pues yo siendo de ciudad, no sabía agarrar una pinche pala, ni nada, y una vez, este, el gringo como que no le caía bien, y como que me hizo la maldad, pero a la vez me benefició, me cambió otro grupo con puros gringos. Sí. Que no me explicaba, no les entendía nada, güey. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2003, güey. Ok. ¿Y cuánto en ese entonces se podía ganar como jardinero ahí por hora, más o menos? Pues sí, ganaba bien, güey, porque era nueve dólares la hora. Nueve dólares la hora, no, sí. Claro, como mucho más que en México. Sí, sí, mucho, mucho, pero... ¿Y hoy en día cuánto crees que es? ¿2003 fue ahora 20 años después? ¿20 años después? ¿20 años después? Pues ahorita ya, creo que pagan mejor. Ahorita ya, de la última vez que vine, pues yo ya ganaba más. Claro. Antes de que me deportaran, yo me mudé a Atlanta. Órale. Este, antes de que me deportaran, este, yo también trabajaba en jardinería, ganaba 15 dólares la hora, pero yo era supervisor. Ya. Porque manejaba grupos de, de mexicanos también que no hablaban inglés, y pues yo era el que... Claro. El que supervisaba. Sí. En principio el idioma fue el primero. Este, el saber que les molestaba a los gringos, porque es muy diferente. Uno como mexicano, pues está siempre como que, como la astucia, ¿no? De que querer, este, agardallar lo que sea. Y eso el gabacho es muy, muy este, muy delicado. O sea el gringo, o sea el güero, güero, porque hay diferentes tipos de, de americanos. Ok. ¿Cómo les describirías, por ejemplo? ¿Cómo verías tú los? Los diferentes tipos. Por ejemplo, los blancos, son como más, hay, hay hasta de blancos, entre diferentes estados, que son de clase media alta, que son así como muy educados, según ellos, y que, todo perfecto, y a la línea, y, y están los otros, que son como más pobres, y todo eso, y eso sí son. Los rednecks. Ajá, los rednecks, y también otros que son, este, que, pues, los drogadictos, que, que ves en la tele, así que, los, los buenos drogadictos. Ajá, sí que, pues, andan también robando por, por conseguir vicio y todo eso. Sí, claro. Y, pues, los morenos son como, un poquito más parecidos a los latinos, más escandalosos. O sea, los lex. Ajá, les gusta robarles a los hispanos, como saben que tienen dinero, acá ellos son los que, que, bueno, pasaba así lo que yo vivía allá, y, pues, los árabes, y así todas las demás razas, pues, cada quien en su. está en su círculo, ¿no? Ajá, en su círculo, no, no, no fácil entras. Ya. Y, pues, mexicanos con mexicanos, latinos con latinos, o luego hasta los mismos latinos, nada más los boricuas con los, boricuas, los hondureños. Pero sí, es muy así allá en el gabacho. Ok. Entonces, no es como, porque a veces dicen como es melting pot, ¿no? O sea, como una madre donde todo se funde, y se, se, vuelve una unión, o, como una bola de ensalada, donde tienes todo, pero separado, ¿sabes? Exactamente. Sí, exactamente así es. Pero, pues, también, como te digo, en otras partes, el que va a ser bueno, es bueno en cualquier raza, y el que es malo, es malo en cualquier raza. Claro. Por el color. Y me tocó conocer mucha gente buena, o sea, gracias a Dios. Y la de la mala también se agradece, porque aprendes, pero sí me tocó conocer bastante gente. Ya. En la cultura, o sea, de los güeros. Con, con, ¿quién dirías tú, con qué grupo has tenido más choques culturales? Con los árabes. Sí. Por favor. Con los árabes. ¿Por qué? Porque a veces me molestaba mucho que, esa banda de Nashville, hasta, voy a quemar el cuadro allá, toda la banda que me conoce a mis banditas de Nashville, había un club, era, nada más eran como dos, uno que se llamaba Ibiza, y llegaban pues todas las latinas, las medias, por si eran pocas en ese entonces, pues iban todos con los árabes, o sea, ya fueran de Irak, ya fueran de Irán, y todo eso, las embarazaban y las dejaban, güey, y uno, pues las árabes son bonitas, o sea, son muchas, y, yo me acuerdo que varias veces, la, yo sabía que le gustaba la muchacha, salía, y así ya, como a los dos días o tres días, me, que íbamos ya a andar, me decían que no, porque su religión no se los, se los prohíbe, como no soy. Claro. Y todo eso, y eso sí, eso sí me encabrona. Y con los rednecks, ¿qué tal? Con los rednecks, se hacen cuenta que, me tocó no tantos, porque como iba así a. ¿No eran racistas? Sí, como tal, pero, yo veo que su racismo, estaba más enfocado a la gente morena. Sí, o sea, sí, porque me tocó trabajar, te voy a platicar una experiencia, estaba en Atlanta, estaba trabajando con un redneck, estaba fuera de Atlanta, y así, y estaba un redneck, y el chavillo tenía como 18, y estaba con otro moreno, que también era redneck, o sea, también hay morenos, que son rednecks. Sí, sí, o sea, está cagado güey, pero, me acuerdo que estábamos trabajando los tres güey, y ese güey siempre le chingaba a él güey, y ese güey me jalaba mucho a mí, el redneck, como vente tú, tú adelante conmigo en la camioneta, ese güey que se vaya para atrás, y yo me quedaba así de, y el moreno decía, no, ese güey es yo en bicha racista, y yo me quedaba así, o sea, me ponían en medio, y yo pues me hacía pendejo de, no, pues, no me metía en pedos, ni de un lado, ni para el otro, y una vez, este, se enojó porque no hizo caso el moreno, de que fuera a cortar un pedazo de pasto, estábamos cortando pasto, y pues yo vi que no lo hizo, y yo fui y lo hice, porque pues teníamos que ir a cortar más casas, su pasto, y que se da cuenta, él dice, ¿por qué lo proteges? ¿por qué lo proteges, Luis? Porque así me llamó Luis, ¿por qué lo proteges? eso está mal, por eso él es huevón, dice, tú, tu gente sí. ¿Por qué sí? O sea, ¿tú lo protegías? No, o sea, yo lo hice porque es mi trabajo, y a él se le pasaba, pues, somos compañeros, no, pues, obviamente, si yo lo veo, lo voy a arreglar, o sea, porque, pues, nos regañarían a todos, o sea, fue mi forma de pensar, y ya, este, ya le comenzó a decir, estoy hasta la madre que sea racista, y lo quieres a él más, así se puso el moreno con él, y se comenzaron a decir, además ya se iban a agarrar a golpes, y que los detengo, y que le hice el, el redneck, el güero, solo por eso te vas a ir caminando, y, y no había, ajá, te vas a regresar caminando al trabajo, y eran rancherías, güey, de que, pero era su jefe redneck, entonces, ajá, era el supervisor del grupo, ajá, o sea, se puso así con él, y dice, ah, yo no me voy a ir, y hasta que le digo, agarra el pedo, y tú sentías que, el, el blanco redneck, estaba mala onda con, con, con el compañero, sí, porque yo siempre decía que, la mayoría que, que me, que yo traté en el sur, siempre decían, ah, los latinos están bien, dice, porque trabajan, dice, pero está bien, pinche de racista, no, exactamente, güey, y tú que opinabas eso, pues yo no, no daba opinión como tal, hermano, porque, yo decía, pues mira, no, no, los estados unidos, sí, pero, a veces también, con esa misma raza, del mismo color, con el racismo, es luego el racismo, donde nos sientes más fuerte, allá en el gabacho, o acá en México, no, si en el gabacho, si, si en el gabacho, ya, estamos viendo la transformación, aquí en México, con la, con la llegada de muchos inmigrantes, esa, esa cantidad de inmigrantes, ya las había visto, hermano, pues yo, yo, mi, mi forma de pensar, en mi opinión, humildemente, que siempre me la he guardado, siento que somos, el, los gabachitos, o sea, como que, somos, casi, casi igual que el gabacho, pero, en español, se podría decir. Ya, nos cuidábamos entre nosotros, wey, las noches, cuando dormían unos, wey, los otros cuidaban, wey, y en ese momento, fue que me salió la luz, llegó una, llegó una custodia, y me sacó, wey, de la, le dije, no, ya me van a poner, o sea, pues ya, ya vives con ese nervio, de, se me hace que ya está con nosotros, con el, con el bando contrario, y me sacó para ponerme, y ya andaba así como, y me dice, no, y que me dice, te voy a decir bien querido, pero ella, esa, ese, ese, ese custodio, se llevaba bien conmigo, y pues sí le tuve un poquito de confianza, me dice, no le voy a decir a nadie ni todo, y era las doce de la noche, y me dice, todo, era las doce de la noche, me dice, vengo por ti a las doce y media, porque vas libre, y hoy sales, puta madre, ese ha sido de los momentos más felices de mi vida, wey, después de cuantos meses, después de cinco meses, es eterno, no, quería ganas de llorar, pero estaba acá, y se me quedaron viendo así, dice, ¿qué te dijeron?, y luego luego te preguntan, ¿ya te vas?, digo, no, wey, no me dijo eso, este, porque, luego no puedes confiar hasta con los mismos tuyos, de que, estás en guerra con los otros, dice, no, pues este wey ya se va, y, y, y puede pasar cualquier cosa, ¿no?, ya total, me acuerdo que, estuve así, pedí permiso especial para irme a bañar, porque dije, no, pues ya me voy, no sé, cómo voy a estar el trayecto, ¿y sabías a dónde te iban a alejar, o cómo iba ese rollo?, al principio, sí, porque, salí con, en el juicio que yo tuve, la ascendencia fue salir a voluntaria, tuve que comprar el boleto de avión, que me ayudó mi familia, saludos a mi tía allá en Atlanta, mi tía fue la que, mis tías y mis primos de Atlanta, fueron los que pagaron, y yo sabía que tenía que tomar ese vuelo, ya lo habían, yo no sabía que era, de Atlanta, Ciudad de México, ajá, exactamente directo, sí, 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 directo, ya después que, que me dijeron que me bañé, fueron, fueron por mí, y ya comencé a regalar todas las cosas que yo he hecho en el, en el, o sea, en la cárcel, la comida, el dinero que tenía, y todo eso, pues como no lo podía sacar, pues ya, lo, se lo regalé, y, fue de los momentos más felices de mi vida, de, eran tres, esa vez no dormí nada, y, de la cárcel a donde estábamos, estaba la línea de Florida y Georgia, wey, absolutamente medio de la nada, wey, yo imagino que están, hechas especialmente para que nadie se fugue, wey, ya, y, fueron, de a donde estaban en la cárcel a 30, fueron cuatro horas, wey, manejando, wey, o sea, el custodio, porque, a ti te encadenan de, de las manos a los pies, wey, y, así estabas 24, 7, nada más cuando, o sea, nada más cuando salías, luego a veces nos acaban y todo eso, nos esposaban así, ok, entonces luego, si te hacen pasar, pasar vergüenzas, una vez nos, nos, nos llevaron así como una, a una clínica que nos hacían chequeos, y todos íbamos así, fui, y, y la gente se quedó así como que, fue de las cosas más vergonzosas de mi vida, también esa de, de que los niños se te quedaban viendo y tú de, pues ya, pues ya nada, me quedé aquí, pues no más porque te venció de pinche visa, wey. Exacto. Aquí en México, lo que pasa, pues normalmente, no sé cómo es, hoy en día, pero antes te multaban, pagaban 800 pesos en el aeroporto, bueno, dependiendo también de tu nacionalidad, no? Sí. Pero pues sí. Bueno, sí, sí, y, y, y según se te digo que ya después cuando llegamos, llegaron más mexicanos al, ahí a la oficina de la planta de migración, y yo salí hasta el último, y yo no había dormido en dos días, wey. Sí, yo no había dormido en dos días, y, y, me acuerdo que, le, íbamos ya, iban tres mexicanos, que también iban para la Ciudad de México, y yo era el cuarto, estábamos ya en el hangar, o sea, estábamos ahí, y todo, y nos, vamos subiendo al avión, y se me salieron las lágrimas, wey, le dije al, al custodio, le digo, ya, le digo, es que, pues ya, de por sí ya, es penoso venir así, porque veníamos, yo venía con la ropa de trabajo, hermano, o sea, y todo ese pedo, y todo ese pedo, pues ya nada más, porque me quitaron todo, con las leyes de eso, me quitaron dinero, wey, carros, o sea, llegué pelado, wey, a México, y yo no sabía, yo tenía diez años sin regresar, wey, no sabía ya cómo era aquí, wey, y no veía así, wey, yo no sabía qué me esperaba, y que le digo al gabacho, en inglés, le digo, ya era, pues ya estoy cansado, wey, y, porque nos iban a, íbamos a ir esposados, wey, en el vuelo, wey, porque iba acá, que le digo, no seas culero, wey, y si son nexas, los weyes que te acompañaban del ICE, o no sé, del ICE no, ese era un gringo gringo, que estaba en español, luego luego se ve, le digo, no seas culero, wey, hasta se me salió a decirles en inglés, que te cuesta, wey, pues ya nos vamos ahorita, cómo nos vamos a poder escapar, wey, no tenemos ni dinero, wey, y si te abrió o no, si nos quitó las esposas, wey, le agradezco mucho ese canal, porque, estaba, estaba así, y si ya, fue algo, como que puta madre, wey, o sea, impactante mi vida así de, en el aspecto de que ya, es que eso, wey, también con Trump, que pedo, no, si, y si me acuerdo que hasta cuando va pasando la aeromoza, el piloto y todo, se te cambian así como que, así como con fuchi, como, ah, estos weyes hicieron algo y ya se van, ya nos los van a mandar de regreso, pues sí, claro, es la percepción, si lo ves, si lo ves, pues piensas que es el criminal más, pues sí, y se te venció el visa, wey, sí, wey, y nada, fue por eso, y te digo que, pues ya nos, nos, nos quitaron las esposas, wey, y todo, wey, yo, yo, yo quería dormir, wey, en mi lugar de asiento, wey, pero me tocó, wey, una muchacha, wey, que no se callaban, wey, hasta fui grosero, a ver si tú me ves en algún lado de México, y todo, discúlpame por haber sido grosero, pero, estaba en una situación, pues sí, estresante 10 años, no sabía que me esperaba, yo pensaba que iba a llegar al aeropuerto del Felipe Ángeles, wey, porque yo no veía ni, sí, ni noticias de México, o sea, porque cuando llegué a México, wey, pregunté dónde está, en qué aeropuerto estamos, y me contestó un wey bien mamón, en el único que tenemos, y yo me quedé así de am, am, porque pues hablaba más Spanglish, wey, y sí, sí, sí estuvo cabrón, wey, y no estaba dormido, yo decía, no, suerte que yo ya, allá me voy a dormir a las bancas, wey, a ver qué hago, me voy en el metro, wey, le pido al policía, a ver si me deja pasar, wey, pero así, así ha sido esta, experiencia, wey. Y después con Spanglish, cuánto tiempo, o sea, ya llegabas a México, y, pero todavía hablabas como Spanglish. Sí, y era, no, porque, uno, porque luego mucha gente se enoja, entre, entre nosotros los paisanos, porque sienten que es como, sentirse más que el otro, no voy a hablar Spanglish, wey, pero luego, a veces es este, pues ahora sí que, un hábito, wey, que haces, wey, porque, pues yo, todo el tiempo, pues vivía en Estados Unidos, por ejemplo, por ejemplo, una vez a mamá, le dije, me pasas un iProfen, iProfen, sí, y mamá que, pero, se me iba el pedo, wey, porque, tantos años, tenía 10 años de no regresar, bueno, ya eran casi 14, wey, con, con nosotros, y todo era de que, pues nada más hablaba español, cuando veía a mi familia, wey. ¿Y cómo fue cuando bajaste el avión, y lo, entraste otra vez por territorio mexicano? Pues sí, fue, fue, a la vez, yo solito, en mi mente me echaba, porras, decía, ya vas a ver a tus papás, después de 10 años, y a mis hermanos, wey, que ya tenía 10 años, que no los veía, wey, y eso era lo que me seguía, pues yo estaba cansado, wey, de que no había dormido dos días, wey. Incluso fui al baño antes de salir, wey, después de haber pasado por todas las revisiones, y como que me iba a desmayar, wey, de que, pues me hacía falta. Pero el estrés, wey. Sí, 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 y, y luego también siempre nos quejamos del gobierno, y esa vez del programa Pásame Paisano, me tiraron la mano, o sea, me dieron ayuda y todo eso, pues también lo tengo que decir, porque, ya cuando llegué, fui a migración, este, me dieron, este, porque no tenía nada de documentos, me agilizaron todo eso del programa Pásame Paisano, me ayudó, pero la sorpresa, wey, cuando llegué al aeropuerto, wey, yo decía, a ver cómo me voy y todo, wey, mi familia estaba ahí esperándome, wey, ha sido una de las cosas más bonitas, creo que ese, y todos estaban llorando, wey, pero yo no pude llorar, wey, o sea, son una de las cosas que dije, cha, wey, y hasta tengo un TikTok, cuando ahí lo pueden ver en mi, en mi perfil de TikTok, ahí tengo, cuando lo grabó mi primo y me lo mandó, cuando me abraza mi mamá, mi sobrino, no conocía a mis sobrinos, o sea, en persona, y eso fue lo que, lo que me, quién sabe de dónde me salieron energías, wey, ya no me sentía ni débil, wey, ni con hambre, porque no había comido, wey, y, y sí fue de esas experiencias, chidas, wey. Y en, en el tiempo inmediatamente después, cómo fue tu adaptación, ah, como un México que no habías conocido en diez años. No, pues sí, fue como un shock cultural bien cabrón, en todos los aspectos, pues ya estaba desacostumbrado, a, al escándalo, a, a, a de que no se respetan las filas, wey, de que se está formado, todos se quieren saltar, wey. Aquí en México, dices. Ah, sí, wey. Allá, por ejemplo, y eso, estás en el, estás en el Walmart, wey, o estás en cualquier lado, y todos te preguntan, esta es la línea para, sí, así, wey, o si te ven así formado, por más que acá llegan y se forman detrás de ti, sí, o sea, ese fue como el choque cultural, más que nada. Órale, no, sobre todo aquí en la, gran Tenochtitlán, wey. La gran Tenochtitlán, mis amigos que, que, eran de la infancia y todo, pues ya no tener amigos, pues ya todos estaban casados. Ya. O muchos ya no vivían ahí, pues él llegaba como nuevo, wey, o sea, y luego la familia hasta no, o sea, mucha gente de mi barro, me costó trabajo, y gracias a lo del canal de YouTube, wey, fue que La Habana me volvió a ubicar, wey. Sí. Yo me acuerdo cuando vimos ahí una, una leyenda del señor Lupío, eh, creo que él me dijo que tenía como esos brazos cuando tú eras muy bebé. Sí, wey, pues él me conocía, wey, él jugaba con mi papá, wey. Y digo, pocos como ellos, o sea, la gente de, como decíamos de antaño, wey, la que me daba línea, wey, pero con las nuevas generaciones, sí, se fue un pedo, y mucha gente, pues no me reconocía. No, wey. Muchas veces hasta me decían, ¿qué haces aquí? Pensaban que iba a robar, wey, porque estaba ahí afuera de la, de la vecindad de mi tía, wey. No, wey. Ah, sí, wey. Ah, wey. Ah, wey, chile, no, wey. No te topo, wey. Yo los conozco, wey. Y así, wey, pucha. Ese fue el choque cultural más cabrón, pues sí. propia gente, wey. Sí, acostumbrarte de nuevo. Y hoy en día, ¿cómo ves ese capítulo que has vivido? Pues bonito, bonito, bonito en el aspecto de que, pues el ser humano tiene que experimentar las experiencias así, las más trágicas, y todo, pues para poder, este, ahora sí disfrutar todavía las buenas mucho mejor. Es parte de un proceso y, y si lo veo hacia antes, sí, decía, ¿por qué me pasa eso? Pero no, ya lo asimilo de que, de que aprendí de todo eso, y, y me ha servido mucho. Ok. Y, como hoy en día, estás contento aquí en Ciudad de México. Muy, muy contento. Incluso, hoy en día, hasta mi papá se, se regresa a varios tíos, y todos se regresaron al Gabacho a trabajar, y, y a mí siempre me dicen todas las, todos mis amigos allá, que tengo muchos, amigos y conocidos, y familia, me dicen, ¿por qué no te regresas? Y yo, hay cosas que el dinero no puedo comprar, el, el ver a mi mamá, el ver a mis hermanos, siento que es lo que vale todo. Bueno, después de tantos años de no verlos. Sí. Eso es mi mayor motivo, wey, de estar aquí. Carnal, muchas gracias, wey. No, al contrario, gracias a ti, carnal, por dejar acá, ese río como terapia, sacando de mi rojo pecho. También para eso es, wey, para esos choques cultos, a ver, wey. Dios los bendiga, muchas gracias por seguir a mi carnal, y, pues, estamos acá, banda, síganme en mi canal de YouTube, y, estamos listos para más aventuras, banda, que Diosito me los bendiga. Choque cultural, conectando culturas, rompiendo burbujas. ¿A quién te gustaría aquí próximamente? Comenta abajo, deja un like, eso ayuda con el algoritmo, y también sigue a Luis en su canal de YouTube. Nos vemos. Chao. Tschüss. Agur. Cámara. Cámara, acción. Besos. Besos donde no les da el sol.